voy a ver en esta tabla se han visto un par de cebadas por ahí buenas a ver si consigo engañarlas he visto un antes por ahí y ahí arriba ahí está que me ha ido como lo ha pinchado ay, mira, a los lados muy valiente ay son muy pequeñas casi no les caben ni en la boca la caña no es para esto no es para ni es demasiado largo no controlo no 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 es malo no 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 Me voy a trazar un poco, la tía mía es esa. Aire. Me hubieran traído la otra caña. Aire. Ocho pies. Está muy lenta. Y muy grande. Linea 3. Lanzando una linea 4 o 5. No se cual es esa tabeta. Vamos a trazar.